Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya pesado como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi gente se mueve Mira el ritmo como nos tiene, hago música que te entiende El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere amigo Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como nos tiene Hago música que te entiende, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza C'est como si, c'est como si, c'est como si, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, y Balvin, Willy William, me gusta, los DJ no miente, les gusta mi mente, eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es trompado y plan ¿Y dónde está mi gente? Estamos llenando el truco ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Esquina, 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 esqu Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, ¿y dónde está mi gente? Que tú escuches la texta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, go Un, dos, tres, go ¡Woo!